Hola, hola, mi querido y adorado Géminis. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo muy, pero muy bien. Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot para ti en este momento, mi querido Géminis. Vamos a ver qué nos dicen pasado, presente, futuro. Veamos, pues, qué nos dicen los guías, a quién escogen. Bien, primero que nada, tomamos esta primera carta y luego vamos a sacar una lecturita primera a ver qué nos dicen las cartas, qué nos pueden hablar, a quién, de quién podemos estar hablando. Bueno, déjame ver aquí qué es lo que pasa acá. Una persona que definitivamente quiere de nuevo renovar la relación, pero es una persona que todavía no termina de reintegrarse. ¿Cómo te explico? Es una persona que, aunque quisiera, tiene la posibilidad, le gustaría, prácticamente tiene como el ticket comprado para una vuelta, ¿sí? Como decir, ya estoy decidido. Sin embargo, por cuestiones, por cualquier cuestión, es alguien que todavía no termina de saber a lo que viene, como que no estuviera muy segura o muy seguro qué es lo que realmente se espera. Quiere volver, pero no sabe qué le espera. No sabe si de repente esto va a ser por un largo tiempo. No sabe si de repente a lo mejor va a ser, va a pasar, va a ser algo bueno en la relación. No sabe, no tiene idea si de repente esto le va a convenir o no le va a convenir. Es una persona que, en verdad, es de esas personas que les gusta mucho la diversión, que les gusta distraerse, que está siempre pensando en las fiestas, pensando en las parrandas, compartir con los compañeros, compañeros de farra, compañeros de fiestas, etcétera, etcétera. Y se la pasa en eso, pues, es una personita que de vez en cuando sale y dice, me voy por un fin de semana y se pierde y vuelve de repente. Es una persona que le gusta estar en compañía de sus amigos, es de amigos, de muchos amigotes, amigotas, pero no es una persona que de verdad estuviese como muy pendiente de la relación como para responsabilizarse, si se quiere. Podríamos estar hablando quizás aquí de una relación de una persona joven, una relación de gente joven que no está sino pendiente, más que todo es de las fiestas, de las parrandas, de salir a divertirse, a gastar dinero con los amigos, en las fiestas, en los bares, pero no es una persona realmente que yo te podría decir que quiere, que tiene una formalidad. No sé si me hice comprender, pero esta persona no tiene ni siquiera la idea o, ¿cómo te explico? Esta persona con su comportamiento y todo como es, mi querido Géminis, no es una persona que tiene en su mente la idea de irse, al contrario, es una persona que quiere y siente que esto es muy normal, que esto es normal, que vaya a parrandear, que vaya a echar una canita al aire, como dicen, a jugar, o que se vaya de rumba un fin de semana con los amigos. Siente que en verdad esto es muy normal, a pesar de que tiene una relación, pero también te digo que esa persona no tiene en su mente la idea de que esto podría romper la relación. Siente que esto es lo más normal para mí, que a lo mejor esta persona también lo ha visto en su familia, que es así, que nunca hubo una separación o un divorcio a pesar de los pesares, ¿no? Entonces quiere como seguir el mismo patrón. Es alguien que siempre está queriendo materializar la relación y que por muchos problemas que pueda tener contigo, Géminis, siempre la persona está allí. No es de las que piensa que va a irse, que se va a ir, que se va a separar de ti o que va a terminar una relación contigo. Para nada. Es alguien que todo el tiempo tendrías tú, pues, como te explico, pareciera ser que estamos hablando de una relación del presente, alguien que tiene ese problema en el presente. Y lo que realmente te aconseja aquí el tarot, en todo caso, es que hables con esa persona, definitivamente pongas ciertas pautas. Yo no sé si es que esto es muy tarde para que tú tengas que poner esas pautas, a lo mejor ya esta persona está más que malcriada desde hace tiempo y cuesta mucho ponerla en el carril, ¿no? Pero sí es bueno hablarle y decirle las futuras consecuencias que todo esto podría traer. Si realmente tú estás en la disposición de que haya un cambio, mi querido Géminis. Ahí te lo dejo. Entonces, te están dando, como decir, te están dando, te están diciendo lo que está pasando, pero también te están dando como especie de una solución a simple vista. Una solución que podría ser beneficiosa o, bueno, yo diría que la mejor solución sería esa. Hablar y decirle las cosas que pueden pasar más adelante. Porque esto no se aguanta. No todo el tiempo va a ser lo mismo. Y es una persona que definitivamente como que se manda sola. Como que no tiene, siente que no tiene que dar explicaciones de nada. Y va y viene, va y viene, cuantas veces quiera, pero no, nunca ha pensado hasta ahora en la idea de soltar la relación para nada. Siente que esto es muy normal. Entonces, sería cuestión de conversar y decirle consecuencias, lo que puede pasar en un futuro. Sí, señor. Ok, vamos entonces con la otra lectura. Dame, dame chance de tomar un poquito de café. Vamos a ver qué nos quiere decir esta carta entonces. Vamos a ver si estaríamos hablando de lo mismo o qué. Aquí hay alguien, Géminis, que definitivamente quiere arriesgarse de nuevo a la relación. Aquí se ve que hay alguien que quiere arriesgarse por la relación, por ti. Arriesgarse de nuevo o quizás no sea de nuevo. Quizás a lo mejor por primera vez que quiera arriesgarse a tener una relación contigo. Como diciendo, bueno, voy a arriesgarme, el que no se arriesga ni gana ni pierde. Aquí lo estoy viendo ya en el borde de este barranco, que si continúa caminando sin ver lo que está haciendo, podría caer al vacío. Sin embargo, a esta persona poco le importa. Esta persona quiere en verdad empezar de nuevo una relación. Quiere empezar quizás una relación nueva o de nuevo una relación o una relación nueva. Podría ser, ¿no? Y entonces sí que te dice que a ti, si estás esperando por alguien nuevo, te estará diciendo voy, voy nuevo, voy nueva. Espérame que sí, yo voy a llegar, estoy arriesgándome, quiero empezar algo nuevo contigo, quiero empezar un amor nuevo y ese nuevo eres tú. Pero también podría ser alguien del pasado que quiere arriesgarse de nuevo a una relación. Una relación que se quedó atrás, una relación que tuvo su momento, pero que lamentándolo mucho o lamentablemente terminó la relación. Y ahora es como que si se estuviera haciendo un análisis a sí mismo y como diciéndote, yo quisiera renovar y arriesgarme de nuevo a la relación. Ok, vamos a ver ahora qué nos dice, qué piensa esta persona, sus pensamientos, cuáles son. Definitivamente, mira esto, qué belleza, mi querido Géminis, qué barbaridad. No sé si estamos hablando, no creo que estemos hablando de la misma relación, de la misma lectura de acá. Quizás no, puede ser otra lectura. Relacionala si te parece, si te resuena, relacionala. Por eso hago dos lecturas para si la quieres relacionar una con otra. Ok, puede ser que sí, puede ser que no, pero fíjate tú que esta persona piensa que todavía hay mucho chance todavía de renovar la relación. Tiene una gran autoestima esta persona. Tiene una gran seguridad esta persona en sí misma de que sí hay posibilidades de arriesgarse de nuevo y que esto se pueda dar. Quiere materializar, piensa que debe o debería no materializar, replantear de nuevo la relación con muchísima alegría. Como que si estuviera esperando a que esas nueve copas, a eso, digamos, esa cosecha que llegue definitivamente a sus manos. Una cosecha de amor. Está como esperando que eso llegue y lo está esperando con muchísimo entusiasmo y esperanza. Sí, señor, salieron tres cartas formidablemente positivas, por cierto. Vamos a ver qué dice su corazón ahora, mi querido Géminis. ¡Guau! Mira esto. ¿Qué crees tú que quiere decir esta carta? Esta carta habla de reconciliación, ¿sabías? Eso es lo que hay en su corazón. Pero sí, que también te lo digo, está muy preocupada, súper preocupada. Su corazón está como en la roya, en frío, un corazón que le hace falta un abrigo. Aparentemente, entonces, pareciera ser que esta persona está como soltera, como sola, como que no tiene quien lo arrope, quien lo cobije. Y es alguien que definitivamente sufre mucho por tu ausencia. Yo no estoy diciendo que te sufrirá por tu negativa, no lo he visto todavía, pero sí sufre mucho por tu ausencia. Le estás haciendo mucha falta. Te piensa muchísimo y de noche no es posible conciliar el sueño tan rápido porque le haces mucha falta. Piensa muchísimo en ti. Eso es en su corazón, ¿ok? Su corazón está allí por ti. Vamos a ver entonces qué dice, cuáles son esos movimientos que va a hacer. ¿Cuál es su actuación en definitiva? Sí, señor. Mira, piensa que te ha perdido, en verdad. Quizás por eso es su dolor. Quizás por eso es como se siente ahora acá. Porque siente en el fondo como que te hubiese perdido. Como que ya no es lo mismo. Como que si no actúa de una buena vez y se arriesga, puede perder todo. Quizás lo poco que le pueda quedar de ti, quizás lo pueda estar perdiendo. Está muy clara la persona, ¿sabes? Está muy clara. No es que está pensando, aquí no me salieron cartas de que si estoy pensando, de que si lo estoy analizando, de que si estoy viendo que si es para allá o es para acá. No, señor. Esta persona está bien clara y tiene una gran esperanza dentro de todo de que tú le puedas dar de nuevo una oportunidad. Esta persona sí que te está queriendo y bastante. Ahora es que se está dando cuenta del amor que siente por ti, mi querido Géminis. No lo puedas poner en duda. Siente que es ley, siente que es justo, siente que de verdad después de estar equilibrada esta persona es justo que llegue lo que tiene que llegar. Esa cosecha que está esperando esta persona es justo y necesaria que llegue a su vida. Es lo que dice esa persona. Y tú sí, también tienes mucho amor, mi querido Géminis. Tú también tienes mucho amor para dar. Y mira esto, mira lo que viene al final. Mira el recuento de toda esta lectura, el resumen, el punto final, el veredicto de esta lectura. ¿Cuál es? Es esta justamente. Después del 9 de copas estaba esperando esta persona por algo. Lo que estaba él esperando justamente por esta carta para llegar al 10 de copas. Faltaba una copa que la estaba esperando en su cosecha para que realmente llegue. Esto quiere decir y da un buen augurio que sí, que definitivamente tú aceptas de nuevo esa relación con esa persona. Para volver a empezar de nuevo, para volver a empezar de nuevo, desde cero, arriesgarse de nuevo a la relación. Me parece que estuvo muy bonita esta lectura, mi querido y adorado Géminis. No te la pierdas y en verdad te lo digo. Felicitaciones. Es algo que de verdad me contenta porque la persona se ve que está ya muy bien parada, muy clara que es lo que quiere. Así que ahí te dejo con esa lectura, no sin antes pedirte por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. ¿De acuerdo? Nos vemos. Un besito. Bye bye.